Hoy es cumpleaños de mi papá y él no sabe que estoy en el aeropuerto. Estoy en camino a su casa. Ahorita la voy a marcar y vamos a ver qué dice. Sería más padre llegar a su casa y hacerle la sorpresa en la noche, pero la verdad es que a él no le gusta desvelarse y voy a llegar como a las 10 de la noche, entonces mejor, prefiero avisarle antes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo te va? Muy bien a ti. Bien, también, gracias. ¿Qué andas haciendo? Te estaba contestando tu WhatsApp de lo del video. ¿Qué te pareció? Pues si no tienes mejor plano, no tienes nada que hacer y quieres ir a lo... Yo me estoy subiendo al avión para ir a pasar el cumpleaños contigo. ¿Ahorita, mi hijo? En este momento. No me asustes, mi hijo. No, pues no te asusto, ya le pagué el boleto. Ah, no, pues, este... Pues, vienes... Pero no sé si tú vas a salir o tienes compromiso o tienes algo que hacer. No, no, yo les digo que te voy a esperar y que aquí me quedo. Pues ya estás, pa, feliz cumpleaños. Ahí te llevo un regalito. Que eso te hace tan agradable. Qué bueno que te es agradable. Te llevo ahí un regalito bien chido y los tamales que nunca pueden faltar. Órale, pues. Sale. Órale, pa. Bye. Bye, bye. Pues eso fue. Ya nos está esperando allá. Entonces, vámonos a Guadalajara. Me fui temprano al restaurante a revisar que la mesa estuviera en orden. En el lugar que a él le gusta. Y con el espacio suficiente para las personas que habíamos invitado. La ventaja de este lugar es que tiene una pescadería en la planta de abajo. Entonces, tú escoges lo que vas a querer comer. Y ahí mismo lo ves y sabes qué es y qué está fresco. No como en otros lugares que te dan... Te ofrecen una cosa y te dan otra. Esto es algo que a mi opa le llama mucho la atención de este lugar. Más tarde empezaron a llegar los invitados. La pasamos muy bien. Estuvimos aquí como hasta las 9 o 10 de la noche. Que es casi tiempo récord. Porque como les dije en un principio. A mi papá no le gusta desvelarse. Después de esto dijo. Pues vámonos a mi casa. Si quieren seguirle. Ahí le siguen. Pero yo ya le quiero dormir. Entonces, hicimos eso. Y así fue como yo terminé con esta pos. Amigos, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!